La reducción de matrícula en escuelas privadas en Michoacán fue de hasta un 7% en este regreso a clases. Así lo recalcó el coordinador de planeación y evaluación educativa en el estado de Michoacán, Iván Fernando Barrales, quien reconoció a las escuelas privadas por no subir sus costos en el tema de inscripciones y reinscripciones. El porcentaje que ha dicho, claro, es dependiendo la región y dependiendo incluso el nivel, sea preescolar, primario, secundaria. Por lo que refiere a las escuelas incorporadas, el dato que nosotros tenemos y que nos han compartido las propias instituciones es que su reducción de matrícula ha ido entre un 5 y 7%, afortunadamente. Aquí es importante aprovechar el espacio para reconocer el esfuerzo que han realizado las escuelas incorporadas, sus propietarios, representantes legales, en ser solidarios con el tema de la pandemia, a partir de no incrementar sus cuotas, sus inscripciones, colegiaturas. Incluso han generado programas de pago, si me permiten el término, para proteger la economía familiar y también ellos para que su matrícula no descienda. Entonces, valga el espacio para hacer ese reconocimiento y continuar con la invitación y motivarlos a que así siga, vaya. El funcionario estatal puntualizó que hasta el momento no tienen registro de cierres de escuelas privadas en la entidad. Incluso mencionó que la innovación y el adaptarse a esta nueva convivencia fue uno de los motivos que sirvieron para evitar el cierre de instituciones. No, hasta este momento no tenemos ninguna información al respecto, lo digo con responsabilidad, es un área que forma parte, ya te lo voy a tirar en un momento más, que forma parte de la Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa, esa relación entre la educación con las escuelas incorporadas, las escuelas particulares y no. ¿Qué sí ha sucedido? Bueno, pues que algunos grupos han tenido que quizás, no sé, si tenían antes el ABC, pues ahora está el A y el B, por situaciones que aquí digo del 5 y 7 por ciento, pero afortunadamente de verdad es un esfuerzo el que han realizado las escuelas incorporadas. Para finalizar, Fernando Barrales incluso mencionó que sí existieron solicitudes al gobierno para crear nuevas escuelas privadas, sin embargo en una menor medida, principalmente en la capital michoacana. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti 13.